información y actualidad del panorama nacional en noticias de bolivia la hija de janine áñez carolina ribera junto a la defensa legal de su madre entregaron en las últimas horas ante el tribunal constitucional plurinacional una carta mediante la cual se solicita admitir la acción de inconstitucionalidad presentada en el marco del caso denominado golpe de estado 2 carolina ribera señaló que en la carta su madre es contundente en pedir al presidente del tribunal paul franco que admita la acción de inconstitucionalidad que fue presentada hace dos semanas por la defensa ya que fue este mismo tribunal quien avaló la sucesión en 2019 y temen que haya una orden para rechazar el recurso como escuchamos a continuación hemos llegado con la defensa de mi madre a ver en qué estado estaba la acción de inconstitucionalidad que se presentó en el juicio todos sabemos que mi madre está siendo víctima de una persecución política y judicial llevando un juicio exprés que lo único que quieren es una sentencia lo antes posible se presentó esta acción y el bueno el tribunal que no es competente para jugar a mi madre tuvo que suspender hasta que el tribunal constitucional se pronuncie lo que vinimos a hacer es sucre fue en lugar una carta de mi madre al presidente del tribunal paul franco exigiéndole que admita y que actúe cuarentemente a sus actos de 2019 él avaló la gestión de mi madre y también la extendió él tiene la obligación moral el deber el compromiso y también que se cumple el estado de derecho de seguir con la constitución y también con bolivia no porque estamos hablando de los hechos que vimos el 2019 y todos somos testigos de eso tenemos la información y sabemos de que la van a rechazar que lo único que quieren una sentencia anticipada y le pedimos al tribunal presidente del tribunal constitucional de que tome conciencia que haga lo correcto y que haga lo que corresponde que no se preste al juego del circo judicial del gobierno y que no se preste a la fábula del supuesto golpe de estado que nunca ocurrió por su parte la defensa de janine áñez a través de su abogado luis guillén dijo que el tribunal constitucional plurinacional tiene una deuda con el pueblo boliviano porque ha reconocido y avalado la presidencia de su defendida a través de un circular en 2019 además advierte que hace menos de 10 días se habría cambiado a la comisión de admisión del tribunal constitucional y que este hecho tendría la finalidad de que la acción de inconstitucionalidad no sea aceptada para dar paso a una sentencia en el juicio como escuchamos en sus declaraciones esto es una nota dirigida al presidente del tribunal constitucional a efectos de que admita la acción de inconstitucionalidad abstracta que se ha presentado dentro del proceso que se le sigue por resoluciones contrarias a la constitución política del estado consideramos como defensa que el tribunal constitucional plurinacional tiene una deuda con el pueblo boliviano el tribunal constitucional ha reconocido ha avalado la presidencia de la exmandataria de estado esa raíz de una circular que emite este tribunal constitucional que se procede a la sucesión constitucional ante la huida ante el hecho de que el expresidente evo morales haya renunciado también el señor álvaro garcía linera y gran parte del órgano ejecutivo como también los asambleístas en este caso la señora adriana salvatierra y la segunda y la primera vicepresidencia de la asamblea legislativa lo que cual derivó a que efectivamente la exmandataria de estado en cumplimiento al reglamento de la cámara de senadores al artículo 41 inciso a de este reglamento asumiera pues por sucesión constitucional de forma ipso facto la presidencia del senado y posteriormente la presidencia de la república que hace menos de 10 días se ha cambiado a la comisión de admisión de demandas del tribunal constitucional plurinacional todo esto a efectos y con un nombre de que esta acción de inconstitucionalidad no sea aceptada y sea inmediatamente devuelta a la ciudad de la paz para tener una sentencia en un juicio que ha sido llevado de forma expresa de forma rápida violentando todas las garantías constitucionales que puede tener una persona que sometida dentro de un proceso por su parte la fiscalía general del estado aguarda que el tribunal constitucional plurinacional emita pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de este proceso así lo señaló el fiscal general del estado juan lanchipa a quien escuchamos a continuación en el caso denominado golpe 2 la defensa ha promovido una acción de inconstitucionalidad concreta esta acción ha sido rechazada por el tribunal pero sin embargo ha sido remitida en grado de revisión al tribunal constitucional y entre tanto el efecto suspensivo que tiene no va a llegar a dictarse sentencia entre tanto el tribunal constitucional se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de aquellos tipos penales que han sido planteados por la defensa en su acción así también la confederación de mujeres bartolina cisa pide que de una vez por todas se dé una sentencia contra yanine áñez dentro del caso denominado golpe de estado 2 porque no puede continuar en la impunidad los hechos de 2019 como indica la secretaria de esta organización flora aguilar el clamor de la justicia sigue latente de todos nosotros mientras que nosotros no veamos en la cárcel a la señora áñez exigimos a las autoridades de la justicia que están haciendo no no se necesitan pruebas aquí las pruebas están en los medios de comunicación en todo lo que ha pasado ya debería de ejecutarse esto dando la sentencia correspondiente sancionando la pena máxima porque hay muertos en el golpe de estado y quién es responsable señora áñez ahí sus coautores de este masacre sencata sacaba guayán y pedregal están allí libres y por tal razón nosotros exigimos a la justicia que acelere con dar celeridad a dar justicia a nuestras víctimas dar esa sentencia correspondiente a estos autores intelectuales materiales del golpe de estado sobre el mismo tema tras haberse ampliado la detención de yanine áñez por tres meses en el caso denominado golpe de estado 1 a pesar de haberse presentado un memorial que buscaba el sobreseimiento la ex diputada del movimiento al socialismo lidia patty que inició la denuncia indica que llegarán hasta el final para que áñez sea sentenciada en este caso en el que se la acusa por terrorismo y conspiración como escuchamos en sus declaraciones la señora tiene derecho presentar cualquier memorial está en su derecho no podemos prohibir nada pero lo continúa el proceso muchas cosas todavía se están notificando los testigos los digamos el camacho mismo no ha sido todavía notificado hasta el momento su papá muy faltan todavía muchas personas por eso lo vamos a continuar con el proceso nunca vamos a parar hasta lograr justicia porque nosotros buscamos justicia para mis hermanos y hermanas que están sufriendo aunque han quedado viudas no son guauas que han quedado huérfanos no se puede dejar así no se puede quedar impunidad hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia y Gracias por ver el video.